La problemática religiosa en la Nueva Jerusalén no es motivo de ocupación del Papa Francisco en su próxima visita a Michoacán. Este tema debe ser resuelto por las autoridades estatales, señaló el arzobispo Alberto Suárez Inda. Ellos no son parte de la Iglesia Católica porque se han separado, son una comunidad sismática, llamamos nosotros. Entonces es muy triste la situación. No creo que el Papa tenga mucha información de esto porque es un problema entre tantos que hay, nos duele y las autoridades creo que han estado muy al pendiente para tratar de conciliar. El representante de la Iglesia Católica manifestó que sí preocupa la pobreza extrema, la marginación y la ignorancia a las que las personas de este municipio de Turicato se han visto envueltas por sus creencias. Que viven en una pobreza extrema y pues en una situación triste también de ignorancia porque según su misticismo o su principio pues no debe haber escuelas, no debe haber televisión, no debe haber radio. Suárez Inda informó que para ayudar a los preparativos de la visita del Santo Padre se nombraron dos nuevos obispos auxiliares para los servicios de la arquidiócesis de Morelia. Ellos son Víctor Alejandro Aguilar Ledesma y Monseñor Herculano Medina Garfias. Para Coasar TV, César Hernández.